Soy boricua, soy boricua, soy boricua, soy boricua. Yo vine para la ciudad en busca de un nuevo ambiente, yo vine para la ciudad en busca de un nuevo ambiente. Y encontré que me gustaba, me gustó mucho a la gente, soy boricua, soy boricua, soy boricua, soy boricua, soy boricua, tú lo sabes. Soy boricua, cada vez que yo me canto, me critiquen que no sabes, cada vez que yo me canto, me critiquen que no sabes. Es que yo te he gozado con la llave, también te he gozado con la llave, es que yo te he gozado con la llave, es que yo te he gozado con la llave. Nací en los campos y muy orgulloso de mi linda tierra, boricqueña, siempre lo dicho, lo grito a los cuatro vientos, que yo seré boricua de sangre y corazón. Caminando por los angrechos, por las montañas bajando hasta el río, la quebrada, a ver las copas olidas, los huelles de nosotros, sigo siendo boricua, hasta el tope de la palma de coco. Yo soy boricua, siempre lo digo, en mi corazón. Sí, señor. ¡Yepa! Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua. Oye, boricua, caballero con orgullo, yo soy boricua, Costa Rica de corazón. Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua. Boricua, 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 boricua. Como el tope, soy boricua, soy boricua, soy boricua. Yo te digo como Rafael Hernández y Pedro Flores, Silvia Reza y Vista Silva. Soy boricua, 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 boricua como el marco, boricua como la Peneba, boricua. Soy boricua, soy boricua. Oye, yo te digo que nosotros tenemos el capurri ahí, pa' carajito frito. Soy boricua, soy boricua, soy boricua. Del lechón, del lechón, señores, al pueblo del Peneba, entero el rabito. Soy boricua, 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 mira como el flamboyante, boricua como ese cantar. Soy boricua, soy boricua, soy boricua. Yo soy boricua como el rabito, y en la montaña yo muerto mi águila antiguo. Soy boricua, soy boricua, soy boricua. Ay, qué lindo es Puerto Rico, qué lindo mi boricua es bella y yo lo grito. Soy boricua, 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 boricua. Yo soy boricua y no lo niego, boricua, si me muevo. Soy boricua, tú no sabes, soy boricua. Soy azul, tan de olor, aún como una estrellita que hay en el labio. Soy boricua, tú no sabes, soy boricua. Para que sepa ron, pero bueno, soy boricua, así como el casabe. Soy boricua, tú no sabes, soy boricua. Yo y, yo y, yo soy bomba, yo soy plena, soy el inandima pelle. Soy boricua, tú no sabes, soy boricua, tú no sabes. Soy boricua y tú no sabes, aquí yo tengo la llave. Soy boricua, tú no sabes, aquí yo tengo la llave. Yo voy a escuchar, yo voy a escuchar. Brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse. A la limo, a la limo, la tierra se rompió, tío, yo. Brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse. A mamá que levante una cebollita, dile que coja a la más chiquita. Brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse. Brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse. Brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse. Yo me acuerdo de rapito, por mi boca voy pa' el Rivera Brinca la tablita que yo me abrenque, brinca la tablita que yo me canse Al ánimo, al ánimo, la tierra se rompió Brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse Una, dos, tres, y brinca, una, dos, tres, brinca Brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse Quiero que brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo la brinque Brinca la tablita que yo me canse Para que sepa, caballero, los boricuas, ahora, sabemos español y inglés Oye, boricua La, dos, tres, y brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse A mamá que le bando una cebollita, dile que coja la chichiqui Pícar la tablita que yo la brinque, brinca 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 la tablita que yo me canse Oye, brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo la brinque, brinca la tablita que yo me canse Pero que brinca la tablita que yo la brinque, para que sepa, caballero, los boricuas, ahora, sabemos español y inglés ¡Gracias!